Parece que la premeditación está probada. Lo que sí que tengo que decir es que mis compañeros de la Guardia Civil y el Grupo Homicidios, para ellos ha sido quizá uno de los casos más fáciles de resolver. Porque no estoy del todo de acuerdo con que él intentara ocultar el crimen. Deja las bolsas allí cuando pudo deshacerse de los cadáveres. No sé si por la premeditación de ese. Bueno, el cambio de opinión en más de una ocasión. Pero deja ADN en la cinta aislante. Luego hay otra cosa. Retransmite prácticamente en directo el crimen cuando sabe que los móviles, todo lo que contiene el móvil se va a poder recuperar. No, lo borra todo, pero lo que no puede borrar es el receptor que lo recibe. Lo podía también haber borrado y lo podía haber tirado al mar. Sí, pero da la sensación de que él, de alguna manera, no tiene la intención de borrar todas las huellas. Entonces, él lo hace un poquito y... No, yo... Mi opinión... Y al inforto.